En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando te acuestes no tendrás temor, sí, te acostarás y tu sueño será grato. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Así como el Padre me ha amado, también yo os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Señor, en este momento de quietud y descanso, vengo ante ti con un corazón agradecido por tu amor y tu cuidado constante. Reconozco, oh Dios, que eres mi refugio seguro y mi fortaleza en tiempos de paz y en tiempos de tormenta. Encomiendo a ti mis preocupaciones y mis temores, sabiendo que tú eres el guardián de mi alma. Permíteme descansar en la certeza de tu amor incondicional y que cada respiración sea un recordatorio de tu gracia abundante. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi ser y tranquilice mi mente mientras me preparo para dormir. Te pido, Señor, que envíes tus ángeles para que acampen alrededor de mí, protegiéndome de cualquier peligro y guiando mis sueños hacia ti. Que mi descanso sea reparador y que despiertes renovado en tu amor. Confiando en tu poder y en tu bondad, me entrego en tus manos, sabiendo que tu amor nunca falla. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.